Leonor queda como segundona, otra princesa se adelanta a la jura de la Constitución. Desde el pasado 17 de agosto, la princesa Leonor, 17 años, comenzó a experimentar nuevos retos tanto personales como profesionales, ya que la hija de la reina Leticia y el rey Felipe comenzó hace más de un mes su formación militar en la Zaragoza. Sin embargo, en tan solo unas semanas, la heredera al trono vivirá el día más importante de su vida al jurar la Constitución ante las Cortes Generales el próximo 31 de octubre. Situación similar que ya vivió nada más y nada menos que Elizabeth de Bélgica, 20 años. En las últimas semanas, mucho se habló y debatió en los diferentes medios sobre la fecha en que la hermana de la infanta Sofía daría el gran paso en una sesión plenaria de Congreso y Senado. Pero no fue hasta el viernes pasado cuando fuentes oficiales del Palacio de Zarzuela anunciaron que el mismo día que la princesa de Asturias cumpla la mayoría de edad, deberá jurar a la Constitución ante las Cortes Generales. El acto oficial marcará un antes y un después para la familia real, ya que para la celebración de dicho evento se contará con la presencia del rey Juan Carlos. Elisabeth de Bélgica jura la Constitución un mes antes que la princesa Leonor. Si bien alrededor de la jura de la princesa Leonor se creó grandes expectativas y todas las miradas están puestas en sus próximos pasos, lo cierto es que Elisabeth de Bélgica, a un mes de cumplir los 21 años, ya realizó su juramento como oficial de la Real Academia Militar junto a sus compañeros de la promoción de ciencias sociales y militares, tal y como su padre, el rey de Bélgica, lo hizo el 26 de septiembre de 1980. De esta manera, la princesa Leonor queda en segundo lugar al ser Elisabeth de Bélgica la gran protagonista de la jura, donde dejó expuesta su «lealtad al rey», «obediencia a la Constitución y a las leyes del pueblo belga». Sin lugar a dudas, la estudiante de Historia y Política en la Universidad de Oxford se encuentra orgullosa de ser quien pone en lo más alto a sus padres, los reyes Felipe y Matilde, tras este logro en su carrera militar al alcanzar el grado de subteniente del ejército belga. ¡Suscríbete al canal!